En esta ocasión tenemos esta tablet Lenovo, la cual la vamos a desarmar, así que lo primero que queremos será levantar esta tapa donde entra la tarjeta SD, la vamos a levantar y debajo de esta pequeña tapita, hay un tornillo, el cual lo vamos a retirar para poder desprender nuestra tapa. Bien ya que hemos quitado el tornillo, ahora si vamos a proceder a levantar nuestra tapa trasera, vamos a sentar nuestra tablet y con ayuda de una tarjeta común y corriente vamos a ir palanqueando la tapa hasta que salga completamente. Bien, aquí ya retiramos nuestra tapa. Bien, ahora lo primero que tenemos que hacer es retirar el conector de la batería, desconectar nuestra batería para que podamos trabajar sin riesgo a que provoquemos algún cortocircuito. Desconectamos la batería. Bien, aquí ya la hemos desconectado y ahora vamos a proceder a retirar la batería. Bien, vamos a retirar la batería, nuestra batería tiene 4 tornillos que la sostienen sobre esta placa de metal. 4 tornillos, los cuales los tenemos que retirar para poder sacar nuestra batería. Bueno, aquí ya retiramos los 4 tornillos que sostienen nuestra batería. Bueno, aquí ya retiramos los 4 tornillos que sostienen nuestra batería. Ahora, para desprender nuestra batería de esta placa de metal, vamos a usar nuestra tarjeta y solo tiene algunos puntos de pegamento por la parte de abajo. Vamos a introducir nuestra tarjeta. Aquí hemos quitado uno, y por aquí tenemos otro. de este lado tiene otro bueno aquí ya la desprendimos y aquí tenemos nuestra batería ya libre bueno ya que quitamos la batería vamos a proceder a retirar la lógica lo primero que haremos será desconectar los flexibles vamos a desconectar el touch que está de este lado de este lado tenemos un flexible que sirve de comunicación entre la tarjeta lógica y esta pequeña tarjetita que es el módulo donde va la tarjeta SD también la vamos a desconectar aquí debemos quitar unos cuantos tornillos de este módulo de la tarjeta SD aquí lo tenemos por aquí podemos seguir desconectando este flexible que es el de comunicación entre la pantalla y la tarjeta lógica también tenemos que retirarlo aquí lo vemos aquí también lo tenemos conector bueno aquí nos queda nada más la pantalla de este lado desconectamos la cámara y ahora ya solo vamos a quitar los tornillos vamos a retirar aquí tenemos un tornillo todos estos tornillos son tipo estrella por acá tenemos otro justo debajo de la cámara aquí al lado del jack de los audífonos tenemos uno de este otro lado de este otro lado junto a la bocina tenemos otro y bueno parece que son todos los tornillos pero antes de levantar nuestra lógica tenemos que desprender las bocinas ya que están soldadas a la tarjeta lógica y están pegadas a lo que es la carcasa y tenemos que desprender el vibrador también en la parte de abajo también tenemos esta bocina tenemos que desprender y y y i Bueno, aquí ya vamos a levantar la lógica, lo apalanqueamos, simplemente de esta presión. La bocinita está por debajo, lo cual la tendremos que desoldar. Vamos a desoldar los cables de la bocina, pero antes vamos a marcar el positivo de que lado está, porque no tiene ninguna marca para saber cómo va a conectar la bocina. Así que nosotros vamos a marcarla para que no se nos pierda. Ahora con nuestro cautín vamos a desoldarla. Bueno, aquí ya quitamos la primera, vamos con la de abajo. De igual forma tenemos que marcar el positivo y el negativo para no perdernos después. Y bueno, ya que hemos desoldado las bocinas, ahora sí ya podemos secarlas. ¡Viva! 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 Y ya podemos retirar nuestra tarjeta lógica, aquí la tenemos, aquí podemos desconectar la cámara frontal, esta cámara es flexible, tiene un flexible de broche. Bueno, ya solo nos queda la pantalla y el touch, los cuales los vamos a desprender, los vamos a separar en este momento, pero primero tenemos que desprender este flexible del touch, el conector, para que cuando salga, cuando desprendamos el touch del marco, no tengamos problemas con esto, bueno aquí ya lo hemos desprendido y ahora si vamos a proceder a desprender el touch, para esto vamos a utilizar nuestra tarjeta, como ya es habitual, y la vamos a introducir uno de los bordes. Aquí ya viene saliendo, la verdad es que se cuesta un poco, porque el pegamento que tiene es muy fuerte. Así que si nos vamos a tardar un poquito, hay que tener paciencia más que nada. y de este lado hay que tener cuidado de no romper el flexible. Bueno, aquí ya lo tenemos. Aquí ya lo tenemos. Aquí desprendimos nuestro touch y nuestra pantalla. Y de esta forma desarmamos nuestra tablet Lenovo A10-7600F. Y de esta forma desarmamos nuestra tablet Lenovo A10-7600F. Ok. Y de esta forma desarmamos nuestra tablet Lenovo A10-7600F.